Hay mucha desinformación incorrecta que se distribuye en Internet y amenaza nuestra democracia. Aprende a identificarla y neutralizarla. Número 1. Mantente alerta. Adversarios extranjeros han difundido mentiras en las redes sociales para dividirnos y que disminuyamos la confianza en nuestros procesos electorales. Número 2. Piensa antes de compartir. Pregúntate, ¿de dónde viene esta información? Si tienes alguna duda o no sabes si viene de una fuente confiable, ni la compartas ni la publiques. Usa fuentes de información confiables. Cuando se trata de elecciones, usa fuentes confiables como la oficina de la Secretaría del Estado o la oficina de la Secretaría de tu condado. Aprende más sobre las elecciones seguras de Colorado en VayaVotarColorado.gov